El Dómino Sugar En nuestro siguiente programa de Brooklyn y su comunidad La señora Estela Jiménez me acompaña Como de costumbre hemos vuelto a la normalidad Buenas más y todos los oyentes, televidentes Espero que todos estemos muy bien Felicidades en este día tan lindo, fresco Hoy es un día muy especial Ya esta semana comenzó, donde ya vamos a comenzar con lo del desfile Ya pronto vamos a tener el desarrollo total de nuestro desfile Pues bien, el próximo domingo es domingo 26 de agosto La fecha que hemos estado anunciando Para la celebración de nuestro querido desfile dominicano De tal manera que todo el mundo listo a prepararse, a hacer los planes Para comenzar con una Santa Misa que va a ser a las 11 y 30, ¿verdad? Sí, a las 11 y media de la mañana Y hasta las 12 y media Y después de ahí vamos a partir para ya comenzar la caminata del desfile Pues bien, la celebración de la misa va a ser por el auxiliar del arzobispo de la diócesis de Brooklyn y de Queens Monseñor Octavio Cisnero Una persona a quien conozco durante algún tiempo Y un sacerdote, un obispo de ascendencia cubana Muy dinámico en la diócesis de Brooklyn y de Queens Así que él va a celebrar la misa y seguramente va a estar acompañado por algunos sacerdotes de la comunidad Que van a participar ahí Y lo que es realmente relevante es esta invitación que le estamos haciendo a todos los miembros de la comunidad Para que puedan participar, para que nos puedan acompañar en la Santa Misa Claro, el cardenal de Brooklyn, Octavio Cisnero Es el asistente del cardenal del arzobispo de Brooklyn Sí, de Brooklyn pues es el padrino eclesiástico del desfile Así que yo espero que todos los feligreses de diferentes iglesias Pues no lo dejen solo, que lo acompañen Y que se unan con nosotros ese día a disfrutar Tan gran día de los dominicanos en Brooklyn Pues bien, esta vez el desfile está dedicado a la comunidad artística de nuestra área Y también a la comunidad artística de la República Dominicana Que por cierto, República Dominicana en esa área Ha producido una gran cantidad de pintores, de artistas plásticos Con una gran relevancia, una gran destreza con los pinceles Claro, siempre me recuerdo de ese amigo tuyo Que nos regaló un cuadro muy precioso en el 2006 El señor Fabriz Ajá, también tenemos a un gran amigo El señor Abraham Uchiña Uchiña No solamente yo quiero que se agrupen los dominicanos Sino también todos los hermanos de diferentes nacionalidades Que tengan su arte, pintores y diferentes clases de arte Que vengan y disfruten con nosotros, participen Que ese día es un homenaje para ellos Sí, a propósito de eso tenemos unas cuantas salas Donde vamos a mostrar el arte de los miembros de esa comunidad artística Perdón, en la redundancia Esa comunidad artística que comparte con nosotros este patio Que comparte con nosotros este cielo Que comparte esta tierra de nuestra querida ciudad de New York Y también de los dominicanos que están ahí en la isla Que van a participar en diferentes sitios Donde vamos a mostrar sus obras Eso, el desfile está dedicado a la comunidad artística Hemos invitado a la señora Esmeralda Bobadilla Sí, tremenda pintora dominicana Dominicana que radica en Santo Domingo Y hemos tenido a través del señor Sosa Erasmo Sosa Erasmo Sosa, un amigo de la casa Sí, Erasmo Radamés Sosa Sí, un ilustre caballero Claro Sí, sí, es un hombre ecuménico Conocedor de diferentes temas Y habla siempre con propiedad Escritor, completamente Sí, ha escrito unos cuantos cuentos Vamos a tener que invitarlo acá Porque es un orgullo nuestro Sí, sí, sería interesante invitarlo Para poder discutir con él Unos cuantos cuentos que él ha escrito Y poderlo analizar Bajo la luz de mi querida Clasificación taxonómica de Blum Para hacer un análisis profundo De las destrezas que tiene el señor Sosa Claro, claro, tremendo hermano Conocedor de diferentes temas Sabe acerca de gastronomía De biología De todos Es un ilustre señor Sosa Pues bien, desde aquí Un saludo para él, muy especial Lo saludamos a Erasmo Sosa Y a toda su comunidad Creo que trabaja en un hospital De nuestra comunidad también Sí, él trabaja en un gran hospital No me recuerdo ahora bien La hospital, pero sí Ayudando a la comunidad Entregado totalmente Comprometido, comprometido con la salud Comprometido con lo que nos hace bien A la comunidad hispana Pues bien, para retomar el tema de lo del desfile Entonces después de la misa Vamos a A desfilar A desfilar y el desfile comienza ¿Dónde? El desfile comienza en Graham y Metropolitan Hasta allá vamos a llegar Y después vamos caminando Y recibiendo los saludos de la comunidad De la comunidad Esperemos de que haya muchos públicos aglomerados en las aceras Bueno, eso es que estamos esperando Invitándole para que la comunidad No espere glorioso ahí Alineado en la avenida Graham Que es el desfilódromo del vecindario Todos los desfiles Que se hacen en Williamsburg Siempre en Graham Avenue Graham Avenue Hasta Broadway Para decir Hasta Broadway Después vamos a tener A disfrutar de un gran festival Después vamos a tener el festival En la yarda de la escuela De la Eastern District High School Ok ¿Dónde está localizada? Está ahí El espacio que vamos a tener El festival en Bushwick Entre Stack y Moyer Moyer Sí, pero queda detrás de Gran Street La parte de atrás de la escuela La escuela está en el 850 de Gran Street Y donde está la yarda De donde está el parking lot Pues ahí es Bushwick Entre Stack y Moyer Sí, la ventaja De hacer el festival ahí en ese lugar Es de que es un espacio cerrado Mucho más amplio Hay seguridad porque está cerrado el espacio Hay mayor control De todos Es mejor para los vendedores Muy cómodo, muy cómodo Sí, para los vendedores A propósito de los vendedores Yo creo que es un lindo Una linda ocasión Para poder degustar Los diferentes platos típicos Que llevarán nuestros hermanos Para distribuirlo Aquel día domingo 26 Después de las 2 de la tarde 2 y media Depende de la cantidad de personas De grupos Que vamos a tener Así según se desarrolla el desfile Pero más o menos Debe ser de 2 y 45 a 3 Porque también vamos a tener En el desfile En ese mismo medio Un desfile de comparsas De diferentes grupos Folclóricos dominicanos El cual estamos haciendo también Un llamado de que participen Que se vengan a registrar Vamos a tener Todavía estamos a tiempo Para registrar los grupos Todavía estamos a tiempo Que vengan Para que Porque es la primera vez Que se hace En los Estados Unidos El desfile de comparsas Y logrando un premio De mil dólares Y que ganes el primer premio Vas a tener también Un reconocimiento Con una preciosa placa Ah, mira tú Sí Ok, interesante Pues bien Antes de cerrar Nuestro primer bloque Aprovecho la ocasión Para poder saludar A la señorita Ashley Ferrer Que nos acompaña Esta mañana Pues bien En este momento En el estudio Pues bien Gracias por la paciencia Gracias por habernos esperado En esta pausa Es importante Darle un reconocimiento A las personas Que contribuyen Que colaboran Para que este desfile Se pueda realizar Entre esas personas Yo creo Y empresas Que nos ayudan A desarrollar este desfile Hay que mencionar Al señor Ortiz Claro El señor Ortiz Siempre Está apoyando Este desfile Todas las Las ocasiones Cada momento Sí Cada vez que tenemos Cualquier actividad El siempre Dios es presente Es realmente solidario No solamente En el tema Del desfile Porque Yo lo he visto Hay ocasiones En que Hemos tenido Compromisos Con 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 Las comunidades De otros países Cuando ha acontecido Algo inesperado Algún Desastre natural El señor Ortiz Ha estado con nosotros Colaborando Ayudando Trabajando Físicamente Y aportando Económicamente Para poder ayudar A los hermanos Que han tenido Esas calamidades O sea El señor Ortiz Es una persona Comprometida Con la comunidad No solamente En el hecho De poder De poder Contribuir Económicamente Sino que Prestando Las facilidades Prestando Sus vehículos Trabajando Físicamente Él O sea Es realmente Una persona Muy solidaria Y comprometida Claro Él no Fija de que Es puertorriqueño Es un señor Puertorriqueño Fabuloso Lo adoro Lo quiero mucho No solamente Por Porque es un gran amigo Sino por la forma De que él es Y como él Entregado A toda persona No mira Nacionalidad Es lo que Mira es El ayudar Contribuir Con el hermanos Y eso es Ortiz Tiene su Su Compañía Ahí en Graham Avenue 168 De Graham Avenue Ortiz Furniture Y otra Diferente Compañía Que En verdad No sé mucho Pero sí Sé que tiene Otras cosas más Pero la familia Otros negocios Otros negocios La familia Es una bendición Son muy lindos todos La familia Ortiz Yo los felicito Y espero que sigan adelante Y el señor Le va a dar muchas bendiciones Porque toda la persona Que es así El señor lo bendice Así es Pues bien De todas maneras Vamos a recomendarles A los amigos De Williams Ver que cuando necesiten Muebles Cuando necesiten Camas Cuando necesiten Muebles para la sala O escritorios Sillas para Para sus oficinas Que pueden ir ¿A qué dirección Doña Estela? Es 168 Graham Avenue Entre Johnson Y Montrose Avenue Bien Como ¿Cómo se llama? Ortiz Furniture Ya A propósito de eso Es una cosa Que 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 De momento Ha salido Un poco Improvisada Pero en otra En otras circunstancias Le vamos a dar Un poco más De información Acerca de esta Claro Y lo vamos a invitar Al señor Ortiz Aquí Para poder conversar Para que la comunidad Nuestro círculo social Aquí Los que Ven usualmente Nuestro programa Lo puedan conocer Y puedan Saber que Lo que le estamos diciendo Realmente se ajusta A la verdad La descripción Que hemos hecho De la personalidad Y la participación Del señor Ortiz Es realmente Está fiel Ha sido apegada A lo que hemos manifestado En este programa Claro Más Eso es cierto Hay otra cosa Otra institución A la que le queremos Agradecer Por ser solidario Por estar comprometido Con nuestra comunidad Con nuestros jóvenes Es a Azacoles Claro En el programa En el programa anterior Tuvimos La oportunidad De poder Invitar a la señorita Fabris Para que nos acompañe Y nos dé ciertas indicaciones De cómo nuestra juventud Nuestra comunidad Puede Enrolarse Para tener una carrera En las siguientes En las En las ciencias En las materias En las que ellos Especializan Así que Fue muy útil Fue muy valioso Todas aquellas personas Que necesitan un poco Más de información Acerca de cómo ingresar En la Azacole Por favor Pueden ir A nuestro programa anterior El programa que se grabó Que estuvo en el aire El 14 de Agosto Y toda esa información Está en Youtube Pueden Retroceder Y ir ahí A buscar ese programa Y ahí está La señorita Fabris Que nos da Una locución De toda la facilidad Y lo hizo Con gran propiedad Realmente Cuando yo he visto La grabación Que se hizo Sobre, afina Objetiva Contundente Didáctica Pedagógica O sea Prácticamente dibujó Toda la información Todo lo que tenía que hacer Aprovechamos la ocasión Para saludar a ella La señorita Fabris Y a todo el personal Que se ha unido A colaborar Con el desfile Dominicano de Brooklyn Claro Tú estuviste bien acompañado Sí, sí, sí Sí, la vi muy linda Una mujer muy elegante Sí, es dominicana Ay Claro Debe ser de Santiago Seguramente A ver si va Probablemente Bien ¿Alguna otra persona Quien agradecerle? Claro Sí Tenemos Dos o tres personas más Como Vamos también a tener Papacito Ice Ah, ok Mira tú Va a estar Papacito Mamacita Van a estar por ahí Con Franci Méndez Para que vayan A ver a Franci Van a estar regalando Los helados Para refrescarse Ese día Quiera Dios Que no sea muy caliente Y vamos a pedirle a Dios Que no Que ese día Sea un día muy bonito Para que disfruten En el máximo Sí ¿Qué más tenemos? ¿Alguna otra persona? También queremos aprovechar la ocasión Para agradecerle a Carlos Velasquez Oh, sí Carlos Carlos Velasquez Que es muy solidario Que nos ayuda mucho Está muy comprometido Con Sandy Reyes A Sandy Reyes Nelson Bouldier Al señor Piló Ah, César César Piló Muy conocido En la comunidad Te quiero mucho Solidario Buena gente Conachón Sí, claro Que se lleva bien Con todas las comunidades Yo no he ido Aquí en la ciudad de New York A un solo sitio Donde César Piló No se ha conocido Claro A Heileen Velasquez De la asociación Del Alzheimer Que siempre nos ayuda Siempre nos ayuda Ah, al doctor Ricardo Osorio Ah, sí Que siempre es muy solidario Y va a ser el padrino De la salud En el desfile Ah, muy bien Muy bien Lo felicitamos El doctor Osorio Se lo merece ¿Hay otras personas A las que tenemos Que saludar Al señor fiscal? Sí A nuestro querido fiscal Charlie Hines Y a su asistente Yanusky Rodríguez También a nuestro honorable Mari Marco Presidente del Boro Presidente del Boro A nuestra concejal Diana Reina Ok A la señora También La congresista Nidia Velasquez Velasquez Todo ello Al señor Martínez Ay, Juan Martínez Que siempre nos ayuda Para mantener Ese festival ahí Bien seguro En esa yarda de la escuela Sí Muy solidario También hay un candidato El señor Martínez Está apoyando A un candidato Sí John John No creo Creo que Jason Otano Otano Otano, sí Que es posible El ganador Seguro Para esa Esa participación Y la nieta mía Me está ahí diciendo Que estamos dejando El doctor Lole Santa María Ah, sí Uno de los cofundadores Del desfile Conjunto con el señor José Muñiz Yo es muy Muy conocido Como yo es muy Lole Santa María Te quiero como Si fuera mi verdadero padre Lo adoro Muy bien Sí Y tenemos otras Otras personas A las que tenemos Gran gratitud Al señor Franklin De la Rosa Sí Al otro señor De la Rosa Al escritor Al autor Fran Hernández Quien es el El director De cultura Y es el que siempre Como enseña a las niñas Muy comprometido A Charlie Pasarela Que es el que me da Me ayuda con Donándole las becas A las niñas Cuando ya terminan Su reinado Gracias Charlie Te agradezco mucho Y también A todos sus Colegas Que colaboran mucho Con las niñas Cuando llegan La señora William Y es la señora William Angie William De Filomeno Family Award Foundation Es una señora Muy entregada En la comunidad Que en conjunto Con su hija Yesenia Filomeno Y demás hijas Están trabajando Muy fuertemente Dándoles libros Y utensilios escolares Para los niños Ahora Ya ella dio Una festividad Y donde estuvieron entregando Este Sí Cuadernos útiles Cuadernos útiles Ecolares Y becas Ok También hay que agradecer Al señor Mario Paredes Que ha sido muy importante Nos ha facilitado El hecho de que Monseñor Cisnero Pueda participar En nuestra actividad A su secretaria Tenemos que saludar También ¿Qué más se nos queda Tenemos a Robert Soler También colaborado mucho Con la participación Y los tickets Y todas las cosas En movimiento de las niñas Estela González También Que es una de las Coordinadoras En el día de la caminata Del desfile Su nieta Me dice Ashley Mi nieta De que salude A Amberly La nieta De Estela González Amberly Aquí está Ashley Pero me han querido Venir al aire Quizás te voy a tener Que invitar a ti Para que Ashley También participe Aquí en la televisión En la cámara Contigo Pues bien Hay que agradecerle También al padre William Chacón Que es el párroco De la iglesia De todos los santos Que últimamente En todas las actividades Que hemos hecho Anteriormente Y lo que va a pasar El día domingo Ha estado muy solidario Nos ha dado Toda la facilidad Para que la actividad Se pueda desarrollar De la mejor forma Así que desde aquí Desde esta cámara Le agradecemos mucho Con anterioridad Al padre William Chacón A su personal Al señor Félix El conocido Rodríguez Creo que Félix Rodríguez Sí Cariñosamente Pepe Que tienen Una fundación Para la República Dominicana Hermanos Unidos en Cristo Están trabajando Muy fuertemente Me siento Muy contenta Y muy Honrada De ser amiga De ellos Ya que Están trabajando Para la comunidad No solamente aquí En espíritu En espíritu Están bien Están trabajando Para allá Para la República Dominicana Para los hermanos Dominicanos Y en otros países También ellos ayudan Ok Aprovechamos la ocasión Antes de separarnos Del tema Para felicitar Y agradecer En toda la colaboración A la señora Inés Inésita Que se conoce En la oficina Que ella es siempre Muy solidaria Muy colaboradora Con todas las cosas Que están relacionadas Con la oficina Y con lo del desfile dominicano Pues bien No se olviden Que el desfile dominicano De Brooklyn Es este domingo 26 de agosto De tal manera Que hacer planes Para encontrarnos Ahí a las 11 Y 15 minutos Tiempo en la mañana En la iglesia De todos los santos Para dar inicio A las 11 y 30 A la misa Que va a hacer La apertura De todas las actividades De ese día domingo 26 de agosto No se olviden El desfile dominicano Este domingo 26 de agosto Ahí en el Desfilóromo de siempre La avenida Graham El desfile dominicano La avenida Graham Bien, hemos llegado prácticamente al final del programa. Les invito para que el próximo programa estén con nosotros, vamos a tener a la señora Carmen Martínez, que nos va a acompañar, una talentosa, una mujer de gran trayectoria dentro del ámbito del arte, del modelaje. Bien, ustedes van a ver, ella pronto va a tener un show en este mismo canal, de tal manera que nosotros le vamos a hacer una entrevista, para que ustedes tengan un marco de referencia de quien estamos hablando, de la trayectoria de esta señora Carmen Martínez, una buena amiga de la casa. Otra cosa, próximos programas, siempre en Brooklyn hay mucho de qué hablar, vamos a tener charlas, vamos a tener una locución en cuanto a la trayectoria de nuestra comunidad dominicana como bodegueros, los inicios, sus inicios dentro de ese negocio. Y también podemos hablar acerca de todos los hermanos dominicanos que están en la industria del taxi, todo el sacrificio que corren, las largas horas de trabajo, de esfuerzo, de sacrificio para facilitarles seguridad y transportación, y que todos los miembros de nuestra comunidad puedan llegar a tiempo a sus citas. Vamos a poner nuevamente el acento en el tema de que el próximo domingo 26 es el desfile dominicano de Brooklyn, así que por favor, vamos a recibir nuevamente, para estar mucho más cierto en lo que estamos diciendo, esa invitación de la presidenta y fundadora del desfile dominicano, la señora Estela Jiménez. Sí, buenas, espero, como ya estaba comentando el señor Caicedo, que no falten al desfile, vamos a demostrar la dominicanidad y la hermandad con los otros países también que nos apoyen, que vengan a ver el desfile, que vengan a participar el día 26 de agosto, por toda la avenida Graham, desde Graham Avenue y Metropolitan hasta Broadway. Ahí después vamos a, ahí cuando terminemos, vamos a disfrutar, después de un festival, donde tendremos diferentes artistas, también vamos a tener la televisión dominicana, también ahí, donde van a haber llamadas internacionales para allá, que pueden hablar con sus familiares. Muchos regalos, muchos, generalmente, cuando se realiza el desfile dominicano, siempre hay muchas sorpresas, muchos regalos, muchas empresas que están ahí para distribuir, para tener una relación face to face con los miembros de nuestra comunidad, para que los niños se entretengan, van a haber juegos, va a haber mucho talento, mucha buena música, para que nosotros, las personas un poco mayores, recordemos también la participación de grandes artistas, de grandes talentos que van a estar. Va a estar el señor, este señor amigo nuestro, que tocaba con, que era cantante, Cuco Baloy, va a ser una participación bien interesante. Sí, Albert Méndez, que era uno de los artistas de lo más conocido, con Cuco Baloy, va a estar tocando, vamos a tener Chu Trompeta, vamos a tener otros talentos como Perico Ripiado, Merengues, Perico Ripiado, también, música para la juventud, porque tenemos muchos jóvenes que vienen, vamos a tener muchas, muchas actividades ahí dentro de, de, de la yarda, como dijo Más, ahí vamos a tener los juegos para los niños, que pueden disfrutar, mientras los padres están escuchando la música, los niños están jugando ahí en los juegos, eh, 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 también va a haber, este, diferente tipo de, de vendedores de comida, y, otras cosas más. Sí, hay muchas sorpresas, ir a un festival, siempre es una experiencia grata, una experiencia que nos deja momentos muy interesantes, así que los esperamos a todos, para poder compartir con ustedes, eh, ese día domingo 26. Ok, antes, ya prácticamente estamos despidiendo el verano, entonces, creo que va a ser un, 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 es un momento realmente grato, después recordar todo lo que hemos vivido en el verano del 2012. Sí, que no olviden, si eres dominicano, no olvides tu bandera. Ok, ah, sí, que vengan todos con la bandera, con el sagrado tricolor rojo, azul y blanco. Claro, azul y blanco. Orgullo dominicano. Así que los esperamos para el domingo 26, para la misa primero, y después para, eh, el gran desfile y festival dominicano del 2012. Claro, ahí va a estar Ashley Ferrer. Sí, ahí nos vamos a encontrar con todos. Chao. Dominos Chuga, ¿verdad? Sí, sí. Brooklynites told News 12, they wouldn't let the rain, Sunday's Dominican Parade, this is the sixth... Everybody's gonna be at home, bro. Everything is so fine. Everybody... Community. We'll be back. No, 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 no Gracias por ver el video